¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un gigantosaurus al parque. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un gigantosaurus al parque. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un gigantosaurus al parque. Señoras y señores, nos complace dar la bienvenida a un gigantosaurus al parque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!